La historia es la hipótesis Empezamos hoy esta charla que va a hablar de cómo se han representado a través del arte las relaciones homosexuales y cómo algunos de estos artistas lo han vivido. Para empezar, hacemos una pequeña reflexión sobre lo que es la historia. La historia es hipótesis, una hipótesis que se monta a través de las distintas evidencias que el paso del hombre va dejando. Una de estas evidencias podría ser el mundo del arte. A través del arte podemos saber cómo han vivido el hombre, cuáles han sido sus costumbres, cómo ha vivido esa sexualidad, en qué épocas ha habido una mayor libertad o una menor libertad. A través del arte hemos podido ver épocas en que los artistas disimulaban lo que estaban creando para mostrar una cosa y explicarlo a nosotras. Un ejemplo podría ser Bernini, que a través de sus representaciones favorecía al señor que se lo pagaba, generalmente el papa, pero que siempre hay una segunda interpretación. Pero esto cuando veamos a la Edad Media, veremos que normalmente también el artista medieval lo realiza. Empezaremos también hace 6.000 años. Hace 6.000 años, en la prehistoria, 4.000 años antes de Jesucristo, ya tenemos imágenes en las que se ven estas relaciones de personas del mismo sexo. Podemos ver, sobre todo, bastantes imágenes de mujeres, porque posiblemente la mujer en la prehistoria jugó un papel bastante distinto del que se nos ha explicado. Posiblemente a la sociedad prehistórica, una sociedad en la que el matriarcado jugaba un papel más importante. No solo las mujeres estaban en la casa, sino que también podían ser guerreras o podían jugar un papel político. Sin embargo, como en todo lo que nos vamos a encontrar, siempre nos vamos a encontrar dos, tres, cuatro interpretaciones. En este caso, son dos mujeres, pechos al aire, forman parte de una sola figura, pero encontraréis muchos lugares que os explicarán que es una diosa de la fertilidad, os explicarán cualquier historia menos lo que tal vez podemos estar viendo, que son dos mujeres que están abrazadas y que puede intuirse una relación de efectividad. Sin duda, una de las imágenes más antiguas en donde podemos ver esta efectividad es en Egipto, dos mil seiscientos años antes de Jesucristo. Es la famosa tumba de los manicuros, de los manicuros. Los manicuros eran los señores que no solo arreglaban las uñas, sino que peinaban y arreglaban al faraón. No faltará quien niegue esto. Sobre todo en Egipto, que es un país que no se caracteriza por defender los derechos de las personas homosexuales, dirán que eran dos hermanos y dirán que es una pura casualidad. Sin embargo, si alguien va a esa cara, se encontrará, primero, que están siempre o en esa situación de afectividad, de punto de versarse, o están abrazados. Que no hay la presencia ni de mujeres ni de niños, que además, en la zona final, es una gran fiesta donde prácticamente todos los que hay ahí son hombres. No solo esto, su nombre. Bueno, su nombre es muy complicado. Si os lo suelto aquí, seguro que me hago un trabalenguas y ya no sigo. Pero su nombre significa que están unidos en la vida, uno, y son iguales en la muerte. El nombre es muy claro. Y además, al entrar, es lo primero que se le ha esculpido en la tumba que está en esa cara. La cultura egipcia, la representación de los faraones, es siempre marcando la perfección. Un faraón no podía tener ninguna imperfección, tenía que ser perfecto. Veréis siempre figuras hieráticas, sin ningún Michelin. Nunca lo veréis en una forma distinta a lo que son los códigos de la época, en la perfección. Podemos ver, por ejemplo, el famoso Escriba, con sus Michelines, sentados, porque normalmente las clases populares o los administrativos podían presentarse de forma ya más realista, pero no los faraones. ¿Por qué aquí en Antón aparece así? Si os fijáis, está ancho de caderas, tiene pechos. Hay muchas teorías, ¿no? Podría ser una persona, incluso un intersexual. Bueno, si ellos hubiesen concebido esto como defecto, no lo habrían dibujado así. Tiene una intención muy clara. Él intentó acabar con el sistema en el cual los sacerdotes mandaban en Egipto. Él intentó poner el culto Atón. Atón era el padre y la madre de todas las cosas. O sea, era hombre y mujer. Y como tal, Atón se tenía que presentar ante sus súbditos como hombre y como mujer, con los dos sexos. Otra cosa ya es todas las historias que nos pueden contar en torno a él y la relación que tenía con otras personas. Esto es más difícil de saber. Pero lo que nos muestra el arte, como nos muestra la representación de él en todas sus apariciones, es esta presencia de los dos sexos en una sola persona. A diferencia de otras culturas, la mujer en Egipto tiene un papel más importante. Hubo reinas, no solo en la época de los Ptolomeos, en la época macedonia, sino ya anteriormente. La mujer generalmente mandaba en las casas, mucho más, por ejemplo, que en la sociedad romana o en la griega. Y podía tener allí dentro, desarrollar su propia sexualidad. Es aquí donde aparece, por ejemplo, alguna de estas pinturas, como esta, en la que podéis ver, en donde se va a producir un beso y una relación. Hemos de tener en cuenta que cuando nos encontramos con este tipo de imágenes, en muchas ocasiones son para consumo heterosexual. Ya en aquellas épocas, pero en este caso posiblemente no lo sea. Pasamos nuevamente a la pederastia griega. La representación que se hacía normalmente un muchacho, que es el que seduce al adulto, al erastés, y el joven siempre aparece en esa situación. La diferencia de edad, como ya expliqué el otro día, no puede ser excesiva. Y hay que tener en cuenta, generalmente no se representa de forma excesiva, y hay que tener en cuenta que, en el caso de forzar esa situación, el adulto podía ser condenado. Y vamos a la representación que hacían del prototipo masculino en Grecia. El prototipo de la masculinidad en Grecia es Hércules. Hércules es el que más hijos tuvo, pero también es el que más amantes masculinos tuvo. Realmente se lo representa de dos formas. En el que representa la fuerza, ganando, destrozando leones o animales, o llevando la origa, o rodeado de jóvenes, rodeado de sus herómenos, normalmente, cuya relación es absolutamente infinita. Hércules era el prototipo de la masculinidad de Grecia. Esto es un vaso etrusco que está en la Vila Julia de Roma. Es del siglo IV a.C. Como he dicho antes, también la representación de las tríbadas se da con cierta frecuencia en la cultura griega. Aunque, ya más dudosamente, podemos saber si era para un consumo heterosexual. En las excavaciones que se hicieron en el siglo XIX en Roma, me referiré... ¿Siglo XIX? No, perdón. El siglo XVII, en 1600. En Roma se encontraron varias figuras. Después me referiré a otras dos. Una de ellas es la que está en el Museo del Prado, como el conjunto de San Ildefonso, que son... Hay dos versiones, que podían ser Castor y Polus, o podían ser Orestes y Pilades. Lógicamente, en una situación, saltando la figura masculina y tal, Orestes y Pilades, no sé si sabéis la historia, Orestes es el hijo de Agamenón, que, critemnestra al tener la relación en la dútera con su amante, lo manda a casa de un amigo, se crían juntas, son amantes, y después vengan junto a Electra el asesinato de Agamenón. Vamos a Roma. Esta copa tiene una buena historia. Es de la época de Nerón. Podéis ver que es una penetración. En la otra cara se representa exactamente lo mismo, pero al revés. Y hay un sirviente que está mirando. Esta copa podría representar perfectamente lo que ha sido la evolución del arte homoerótico desde la época de Nerón hasta hoy. Se llama Copa Warren. Hoy está en el Museo Británico. Pero antes de llegar allí ha pasado muchas historias. Un señor de Boston llamado Warren fue a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, era un coleccionista, fue a buscar objetos para el Museo de Bellas Artes de Boston. Y entre ellos encontró esto, encontró otros más. Algunos podían pasar la frontera, pero cuando llegaron a Estados Unidos fue considerado pornográfico. No se le dejó entrar. La pieza fue dando vueltas en colecciones privadas, etcétera, etcétera. Volvió a intentar en los años 60 nuevamente entrar a Estados Unidos. No se le dejó entrar. La ofreció gratuitamente en 1970 al Museo Británico. Lo rechazó. En 1985-86 el Museo Británico lo compró por tres millones de libras. Había pasado de ser una obra pornográfica a una obra de arte. Bueno. Sin duda, hay dos imágenes que de alguna forma pueden mostrar precisamente las uniones, entre dos personas del mismo sexo. Una es, las dos solen del mismo lugar del convento de San Agustín, de Santa Catalina, en el Sinaí. Una es la boda del emperador Basilio, que está en muy mal estado y que está en Madrid. Y esta otra, que está en el Museo Nacional de Kiev. Representa a los santos Bacu y Sergio. ¿Por qué representa una unión entre dos personas del mismo sexo? ¿Por qué está santificada? Encima de la corona está santificándolo la imagen de Jesús. Eso era un ejemplo claro de que estaba santificando esta unión. No faltará quien dirá. Lo que está santificando es una unión entre dos hermanos. Bueno, todavía lo hacen más complicado. Bueno, como sabéis, Sergio y Baco son los dos ejemplos en los que se ha expuesto más claramente la explicación de lo que era la del Fopoyesis. La unión entre dos personas del mismo sexo santificados en la Iglesia. Normalmente es un pacto ante Dios y por eso que aparece la santificación y no tenía que estar necesariamente presente un sacerdote para hacerlo. Como os he dicho antes, pues sobre todo en la Edad Media el artista no es un señor que llega en aquel momento y se pone a hacer una cosa por encargo. Es una persona que lleva detrás suyo un bagaje y es una persona que normalmente intenta también explicar algo. En la Edad Media gran parte de la obra tiene un contenido aparentemente religioso. Pero si lo miramos lentamente podemos encontrar otras cosas. Primero la teoría de que Juan el evangelista era el alumno predilecto de Jesús. Es una representación no es que ello entre y que fuera hacia el tono. Es una forma de representarlo de decirlo que es evidente que aparece en muchas ocasiones sobre todo en lo que podríamos llamar el camino de Santiago español, en la costa del Atlántico en Francia o también en bastantes otros lugares del sur de Francia. Esta imagen es del claustro de San Juan de la Peña. Es del siglo XI. También puede representar otra cosa, otro elemento bastante interesante. Lógicamente no pueden representar la pederastía griega pero nos están explicando una historia entre un hombre adulto y un hombre más joven. Hemos de tener en cuenta que quienes construían las catedrales eran las personas que podíamos conseguir los hombres libres de la Edad Media y también intentaban expresar sus propias ideas utilizando los canales que les ofrecía la Iglesia. No es el único caso. Uno de los que más personalmente me gustan es este que está en el Museo del Césano de Solsona. Es otra Santa Cena. Aquí en Cataluña podemos ver bastantes con San Juan. Hay más porque en esta Santa Cena está María Magdalena y en Guimera por ejemplo está también María Magdalena María Betania están las tres Marías. Pero en este está pero en todos hay una característica la presencia del joven el adulto en situación amorosa. lógicamente hay un interés de quien lo encarga un interés claramente religioso pero también hay una percepción de efectividad y seguramente también una forma de plasmar esta relación que posiblemente quien lo hacía no la conocía. Y un ejemplo muy claro de lo que el artista sobre todo en la Edad Media había imágenes como esta podéis encontrar muchas en todo lo que es el Camino de Santiago pero hay que tener en cuenta que muchas de ellas han sido destrozadas por la intolerancia y no solo por un motivo de que tuvieran contenido sexual sino han sido destrozadas por el paso del tiempo por las guerras etc. En el Camino de Santiago muchas cosas se han salvado si si nos paramos en cualquiera podemos encontrar siempre un desnudo siempre podemos encontrar unas figuras muchas veces pues arpías que son comidas pues sus partes por elementos mitológicos pues aquí una cadena de sodomitas pues que están pasándoselo bien esto es Sangüesa eso es la colegiata de Santa María la Real de Sangüesa es románico pero en la misma si vais a Huesca en la misma catedral de Huesca en el pórtico de entrada veréis una arpía allí con los pechos al aire y dos serpientes mordiéndole los pechos en la edad media no se conocía lo que era la intersexualidad había la costumbre normalmente cuando dos familias casaban a los hijos los casaban muy pronto porque así cuando llegase la llegase pues estuviera en edad procreativa pudiera tener hijos ¿qué pasaba? pues que en muchas ocasiones cuando llegaban a la pubertad les había barba y resulta que eran niños y se habían equivocado bueno hay una colección de santos intersexuales representados en distintos lugares como personas como niñas que en un momento determinado sus padres los quisieron casar con alguien que no querían pero ellas eran devotas de Dios y se iban al monte a rezar y ahí les crecieron unas barbas enormes y pero como habían rehusado el sexo y tal las hicieron santas y se acabó los santos este es en la Capadocia esa imagen es en la Capadocia es del siglo XIV y es a Nonofre de esa Nonofre hay bastantes este de Etiopía hay de Capadocia hay otro en Etiopía creo que en Valladolid en el Museo de Valladolid hay uno fijaos bien una barba blanca los pelos unos pechos y una oportuna planta que tapa su sexo lógicamente esto fue puesto posteriormente aparte de San Onofre hay Santa Huífrida en Portugal hay bastantes casos de estos saltamos a América en América hasta que llegaron los españoles una importante en toda la expresión artística que se puede encontrar se pueden ver con toda naturalidad las relaciones homosexuales y además fijaos bien uno está arriba y otro está abajo pero no hay una distinción de clase entre uno y el otro es sexo entre iguales no solo entre dos personas entre dos hombres sino dos personas de la misma no es uno joven y otro mayor no es uno rico y otro pobre el anterior era Ecuador del siglo XIII este es más antiguo todavía esto es de Puerto Rico de Costa Rica perdón del siglo XIII está un poco oscuro pero también lo mismo van idénticamente vestidos son dos hombres se les ve el sexo el uno al otro es una penetración y bueno como este podríamos mostrar bastantes más imágenes bueno la cultura muy chica tal vez la conocéis todos vosotros y y aquí cambiamos el tercio nos vamos a Guatemala entramos ya en lo que podía ser la cultura en lo que es la cultura maya esto es el Petén le llaman la capilla sextina del arte del arte de los mayas pero aquí hay una diferencia no son iguales este lleva un gorro está adornado posiblemente sea un chamán y este por la forma de vestir posiblemente sea un guerrero que es el que está en estado de erección por lo tanto el que va a tener el que va a penetrar al otro bien una de las cosas que explican escandalizados los descubridores cuando llegan allí es encontrarse estos personajes que después ya me referiré otra vez a ellos porque en el cine también aparece estos personajes que les gustaba vestirse de mujeres que suplían a las mujeres para tener sexo con los hombres pero que no eran unos personajes de segunda fila eran los chamanes eran unos seres que consideraban privilegiados porque ellos creían que tenían los dos sexos y nos vamos a México ya se llama Chochi Pili y no es un nombre para es Chochi Pili significa Pili es príncipe Chochi es flor es el príncipe de las flores dicen que los aztecas eran era una cultura muy homofóbica yo creo que pasa un poco y eso es una es personal pasa un poco como en la edad media durante los seis setecientos años que se vieron los aztecas lógicamente hubo persecución hubo castigos y tal pero en una sociedad tan guerrera tan masculina había este señor que si lo veis aquí no se ve bien pero si está todo lleno de flores de atributos sexuales etcétera y que se llamaba el príncipe de las flores fue encontrado en el en el 1800 y estaba en el Museo Antropológico de México ¿qué función tenía dentro de la sociedad azteca? era el protector de la prostitución y de las relaciones entre las personas del mismo sexo cuentan los españoles que llegaron allí escandalizados que los aztecas tenían la costumbre de que si encontraban un hombre en la cama con otro hombre con aspecto femenino los obligaban a casarse bajo los auspicios de Chochipilli desconocemos si es cierto pero en algunas de las crónicas hay que tener en cuenta que hay bastantes crónicas por ejemplo Bartolomé de las Casas le quita bastante importancia a esto pero en otros casos bastante documentados señalan esta posibilidad y volvemos a Europa con la llegada del siglo XVI empiezan las persecuciones y con las persecuciones ¿qué pasa? pues desaparece prácticamente del arte la mayoría de referencias a las relaciones homosexuales hay pocas excepciones una de ellas este cuadro de Domenico Crespi del siglo XVI de 1550 aproximadamente a la época de Carlos I en el cual veis unos baños como podía ser una sauna tranquilamente donde todos son hombres e incluso pues aquí este está sentado encima del sexo del otro es una una imagen de Italia del siglo XVI en Italia se considera que por ejemplo en ciudades como Florencia la inmensa mayoría de los jóvenes tenían relaciones homosexuales y solamente pues a través de las persecuciones que hubo a partir del siglo XVI pues esto se fue desapareciendo esta es una imagen que pertenecía a la colección privada de la reina Victoria la reina Victoria que era muy puritana tenía una colección muy importante de cosas como esta ¿quién es? bueno se cree que es un dibujo si conocéis la obra de Leonardo da Vinci veréis que tiene un enorme parecido con muchas de sus cosas se le atribuye a Leonardo da Vinci pero hay quien lo niega como siempre de todas formas el parecido es enorme y si vais poniendo una secuencia de imágenes si hacéis el juego de su digamos del chico que la acompañaba y que dibujaba y que posiblemente era su amante Capriote Capriote sí es el nombre veréis el enorme parecido que tiene con él sin embargo aquí ya es la imagen de San Juan Bautista si veis el San Juan Bautista lo veréis a él si vais viendo la imagen aquí tiene el sexo está en erección pero también tiene pecho porque está evolucionándolo si miráis la Virgen de las Rocas veréis que también se parece enormemente a él y si vais un siguiente paso y miráis la Mona Lisa aquí ya es más dudoso pero también hay quien ve parecidos con la Virgen de la Rosca y posiblemente con él lo que sí está claro es que en esos dibujos él iba intentando ir pasando la imagen de su modelo a una posición para poder hacer dibujarla como una Virgen o para reutilizar de otra de otra manera esto pertenece a la Vila Culia también antes ya he presentado también otra otra imagen como veréis son dos niños no tienen ni siquiera alas teniendo sexo bien esto es del siglo XVI y esto pertenece a un papa al señor Julio II el señor Julio II era un papa que le gustaba tener sexo con niños hizo a su amante con once años cardenal y bueno lo mantuvo en el puesto juntos después cuando fue creciendo fueron buscando otros casos y luego pues al morir están muertos en una iglesia de Roma y están muertos enterrados juntos tal vez una de las pocas imágenes que puede mostrar como era el papado en aquellos años anteriormente pues los papás eran los principales los que cobraban tributos a la prostitución en Roma este señor por ejemplo fue Julio III mientras hacía esto era uno de los instigadores de Trento un anteceso suyo sexto cuarto al que se le hizo la capilla él no la hizo porque fue posterior a la capilla sextina fue el que firmó el decreto por el cual entraba la inquisición en España y era un señor también que incluso intentó legalizar la sodomía dentro de la iglesia católica y muchos papás pues vivían un compañero un antecesor de él Pablo Pablo III fue famoso por hacer Pablo III por hacer a todos sus nietos a muy corta edad cardenales que es el mismo que excomulgó Enrique VIII de Inglaterra esta imagen está en el Fritz William Museum de Cambridge es holandesa y su autor se llama Crispin Van de Broek no tal vez no se ve muy bien pero representaría la idea que tenían de lo que era la pederastia en aquel momento dos jóvenes uno un poco mayor otro un poco más joven por si hay alguna duda veréis el águila aquí detrás que sería la representación de Zeus la idea de Canímedes y es el más joven el que está tentando al más adulto es también del siglo XVI el greco bueno una de las cosas que ocurre cuando llega la contrarreforma y la persecución sobre todo de la sodomía es que no se puede representar pues el desnudo masculino con facilidad y los autores deben recurrir por ejemplo a San Sebastián por eso que es en aquella época cuando empiezan a aparecer muchas imágenes de San Sebastián el greco tiene dos San Sebastián este no es el único pero es curioso el greco no es la única figura masculina que hace desnuda tiene más hay autores que dicen que el greco podía ser homosexual por ejemplo Jacques Cucteau lógicamente no hay ninguna evidencia de ello no hay ninguna evidencia de ello pero no se le conoce ninguna pareja femenina las hipótesis que hay están muy pilladas él vivió toda su vida con su secretario y no se sabe de ninguna mujer que viviera allí además tenían un niño lógicamente pues las historias que hay dice que aquel niño podía ser fruto de una relación según Cucteau era fruto de era un niño hijo de unos judíos que habían desaparecido y ellos lo criaron como tal o sea vivieron como una familia con un hijo nadie dirá que podía ser heterosexual lógicamente él no daría ninguna muestra porque en la época que le tocó vivir al greco si hubiese dado una muestra de homosexualidad habría ido directamente la Inquisición habría acabado con él pero si miráis la obra del greco os encontraréis donde las mujeres siempre visten de una forma muy recatada y los hombres intentan sacarles toda la sexualidad que puedan la la persecución de la homosexualidad llevó a veces yo creo un poco al ridículo y esto es Rembrandt porque bueno llegaron a representar como no podían representar a Ganímedes pues como un adolescente o un joven raptado por Zeus en en la época del ya del siglo XVII pues lo convirtieron en un niño en un bebé sencillamente pues para evitar que la Inquisición es interesada con esto lógicamente pues el príncipe pastor Ganímedes difícilmente podía ser un bebé porque en esa edad no podía estar cuidando el rebaño pero bueno esto lo podemos encontrar en muchas ocasiones donde al igual pues que intentan convertir una pareja de amantes en hermanos con lo cual además añaden el incesto en la relación sino que además aquí podía ser un infanticidio tranquilamente y vamos a Bernini espero que se vea bien también estas obras fueron encontradas en Roma en las excavaciones que se hicieron por parte del Papa Urbano de Encasio de Gandolfo es Hermes Afrodita Hermes Afrodita la leyenda dice que Hermes y Afrodita tuvieron un hijo que no quería tener sexo con las mujeres y que había una ninfa que quería poseerlo el Sénegó y al final se ahogaron y dentro del río se convirtieron en un solo personaje que tenía los dos sexos una forma de representar la dualidad sexual en la mitología si miráis la obra que saca que restaura porque es una restauración hecha por Bernini veréis si lo veis por un lado que es claramente la figura de una chica y si lo veis por el otro veréis perfectamente la figura de un chico no es la única obra que Bernini hizo también hay otra de claro contenido homoerótico que es el fauno podríamos presentar Santa Teresa ya lo conocéis pero este tiene una Santa Teresa es propia esta es una obra restaurada por Bernini pero hizo un cambio supongo que lo sabéis levantó la pierna para aumentar el sentido homoerótico de la figura volvemos a la India normalmente muchas de estas están muchas de esas imágenes tanto de la India como después cuando hable de las estampas de primavera están en colecciones privadas algunas pueden encontrarse por ejemplo en el Museo de Bellas Artes de Boston fueron llevadas por el señor Warren y esta es una representación bastante característica de las muchas que puedes encontrar en la India de aquello de en este caso es el siglo XVII en este caso es de dos hombres pero podían ser perfectamente dos mujeres de dos mujeres con un hombre de dos hombres con dos mujeres es igual la presencia incluso en los templos incluso pueden aparecer perfectamente personajes con los dos sexos y esos son los naikés bueno aquí se ve toda una serie de relaciones sexuales donde se están penetrando desde animales con animales desde animales con mujeres y en este caso dos mujeres teniendo relaciones también es una imagen de la India el Irán como en Turquía la realización de imágenes en las que aparecen señores de la guerra grandes señales feudales reyes hombres todopoderosos junto con jóvenes en estado afectivo teniendo gozando de esta presencia y siempre con el vino en medio como sabéis pues hoy tanto el vino como las relaciones homosexuales precisamente en Irán están prohibidas sin embargo hasta inicios del siglo del siglo XX en que fue una invasión rusa con el apoyo occidental que acabó con la democracia de Irán de Persia entonces hasta aquel momento Irán se vivía con enorme normalidad con gran normalidad este tipo de expresiones y vamos a las estampas de primavera las estampas de primavera o shungas son un tipo de grabados de dibujos que se extienden prácticamente desde nuestra edad media siglos XII-XIII hasta también el siglo XX también cuando llegan los occidentales y con su presencia les dicen que eso está mal y empiezan a prohibirlo hay miles si bien se quemaron y se destruyeron gran parte de la producción a finales del siglo XIX principios del siglo XX todavía se conservan en colecciones generalmente en colecciones privadas o algunos museos sobre todo americanos se conservan muchas de estas imágenes en este caso es el de dos mujeres con un consolador pero podía ser al igual que en el de la India podían ser dos mujeres podían ser dos hombres o podían ser dos mujeres con un hombre o dos hombres con una mujer de las una gran buena parte también hace relación a la vida de los samuráis también es una estampa de primavera un shunga también si os fijáis por la edad pero en este caso sería erróneo parece un poco mayor el penetrado que el penetrante el activo que el pasivo el pasivo que el activo normalmente tenía que ser al revés dentro de los códigos samuráis de todas formas esta ya es una imagen de las últimas de los shungas es de principios del siglo XX y esta es una imagen bastante distinta también en China hubo una importante producción de estas imágenes de imágenes de contenido digamos que se podía incluso considerar de alto contenido sexual sin embargo esta no esta es un caso en donde se ve una relación afectiva entre dos mujeres y no es una imagen para consumo masculino están abrazadas la mano de ella están con las piernas juntas ¿por qué? porque en China en Cantón hasta inicios del siglo XX estaba la sociedad de la orquídea la sociedad de la orquídea celebraban bodas de mujeres del mismo sexo acudían gente de toda China formaba parte de esta sociedad y podían casarse y tener vida en Cantón eran bastante estrictos porque muchas veces cuando a una mujer la casaban con alguien que no quería este matrimonio huía e intentaba aparentar para poder llevar una vida allí cuando las encontraban pues eran expulsadas o incluso podían ser gravemente penalizadas pero en Cantón en la zona de Cantón se estuvieron celebrando durante bastantes siglos este tipo de bodas en las cuales se hacía además todo el ritual de una boda como una boda heterosexual se convidaban los vecinos venían se hacía una gran boda y después vivían en pareja como cualquier cualquier matrimonio heterosexual el color se ha perdido un poco bueno esa es una imagen que está en la biblioteca del congreso de Washington pero si alguno de vosotros ha visto la película centauros del desierto veréis en un momento determinado John Wayne habla de unos fantoches que se han puesto la ropa de una de las chicas que se han llevado los indios que han raptado está hablando de esto está hablando de los mal llamados verdaches está hablando de de los los chamanes que podían que consideraban que tenían los dos espíritus lógicamente el personaje de John Wayne era un homófobo un racista de mucho cuidado y no habla bien de él pero es una forma muy rápida descontarnos John Ford esta historia en las tribus americanos estaban estos personajes se consideraba que tenían los dos espíritus la familia en donde nació uno de ellos era una familia que se consideraba privilegiada porque traía buenas consecuencias era una persona que no sería un guerrero pero era una persona que curaría que cuidadía de la familia y que daría buenos augurios a la tribu los guerreros los guerreros masculinos porque las porque también había guerreras que cuando llegaban pues intentaban seducir a las mujeres que habían quedado viudas y hacer matrimonio con ellas los guerreros cuando llegaban bailaban en torno de él y de todos ellos el que ganaba tenía un premio acostarse con el chamán y esto es la danza de los dos espíritus que nos cuenta precisamente la persona que narró esto e hizo este dibujo representándolo volvemos a Inglaterra Westminster en Inglaterra hay una gran cultura de enterrar las personas de respetar la muerte de las personas y enterrar con aquella persona amada en Cambridge hay muchas tumbas todavía que se conservan incluso de la edad media de parejas homosexuales dos hombres o dos mujeres enterradas en una misma tumba este es un ejemplo de esta señora María Kendall donde aquí abajo explica que está enterrada junto a su amante y todo el resto de la familia lo elogia bien esta imagen es del siglo XVIII no es la única o sea hasta hace poco podíamos conocer también la tumba de una persona insigne que ahora el papa lo quiere hacer santo el cardenal Newman que estaba enterrado también con su amante pero lógicamente un santo no puede ser homosexual ¿qué se hace para evitarlo? se le quita el amante para el tema arreglado y se le hace santo bueno y vamos a Boucher y a la corte de Luis XV Boucher es un señor que es un pintor de la corte de Luis XV le encantaba pintar el trasero de la marquesa de Pompidou pero ya la corte francesa empezó a utilizar elementos digamos de la de la mitología griega en los cuales podía aparecer la las relaciones en ese caso aparentemente lésbicas porque en realidad no son lésbicas porque esta señora de aquí detrás este uso que se ha transformado en mujer para seducir a Calisto Esteus traduciendo a Calisto después se llevó una sorpresa porque quedó embarazada Diana se enteró y la pobre lo pagó muy mal bueno esta esta es una de las figuras homoeróticas yo creo más importantes aunque ya también está la colección de la reina Victoria está en el en el museo de 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 Victoria Alberto en Londres es Imeneo y Cupido soplando la 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 antorcha lógicamente el simbolismo de de soplar la antorcha es evidente ¿Quién era Imeneo? Imeneo era un personaje que era daba buen augurio si estaba presente en cualquier boda en la época griega la época clásica griega lógicamente incluso dicen que un hombre de Imene viene de allí y normalmente siempre se le ha relacionado con el matrimonio heterosexual y tal pero según la tradición griega según la mitología griega sus amantes fueron siempre masculinos Apolo Cupido y un personaje que no no tengo el honor de conocerlo que se llama Tamiris sí bueno la imagen esta ya lo he dicho sí está es de George René es del siglo XIX y está en el Museo de Alberto y Victoria en Londres ahora vamos a Angres vamos ya a la época de Napoleón en esta imagen no se ve es una lástima aquí está la única mujer escondida detrás de esta cortina es Briseida Aquiles y Patroclo lógicamente no aparecen como en la película Troya porque aquellos señores eran bastante pacatos y lo único que les gustaba era cambiar la historia ese señor es Ulises Ajax y Fénix detrás de un paisaje y todos todo lo que se ve son hombres incluso dos aquí que están abrazándose bueno en la época de Napoleón el deseo de exaltar las virtudes masculinas y tal pues llevó a representar ya con con cierta con interpretando lo que realmente fue obras de contenido clásico como era este caso que es una delegación que viene a Aquiles a pedirle por favor que le entregue Briseida a Gamerón que después es cuando se desata la tragedia que llevó al canto de la Ilíada también es de la época de Napoleón el pintor de este cuadro que está en el Louvre este cuadro el pintor de este cuadro se llama Anne Luis Giraudet de Roussy es un señor también le llaman Luis de Roussy pero el nombre con el que firmaba era Anne Luis Giraudet de Roussy es el sueño de Endimiano Endimiano es un personaje que es seducido por Selene y quiere que no envejezca para poder gozar de él eternamente Selene era una diosa la diosa de la noche la luna y que hace tenerlo dormido eternamente pero dicen que el autor de esta obra intentó expresar algo distinto a través de las formas del sexo no es un personaje musculado dicen que es el primer intento en la pintura de expresar el deseo de la transsexualidad el deseo de cambiar de sexo y vamos a otra imagen normalmente cuando la he presentado siempre causa polémica porque dicen es normal esto es los pioneros en Estados Unidos es normal no había mujeres están bailando entre ellos y claro no hay mujeres pues sí la imagen es esto pero hay una cuestión no es de Estados Unidos esto es un panfleto el autor es Cacen un señor francés que editaba una publicidad para que la gente fuera a Estados Unidos y les decían que en Estados Unidos pues allí era un mundo de hombres donde podían bailar jugar cantar sin presencia de mujeres esto de la publicidad en Francia en Francia del siglo XIX también está descolorido lástima bueno en su viaje a los mares del sur Gauguin conoció a los Mahú está con una capa roja una flor detrás miran un poco curiosas no es no es no son pintó más varios más pero si leéis el paraíso en la próxima esquina de Barcas Llosa veréis como cuenta el encuentro muy efervescente que tuvo con uno de estos Mahús la cuestión es que él de las pocas pinturas que hay hay algunas fotografías de la existencia de ellos eso lo debemos a Gauguin y nos volvemos a la Inglaterra de la época victoriana todos conocemos la triste historia de Oscar Wilde sin embargo hay un artista un pintor que todavía lo pasó más mal que él lo sabo de Simeón Solomón Simeón Solomón era un pintor pre-rafaelista que en su obra aparece bastantes elementos mitológicos y relacionados con la Biblia pintó pues desde Helio Gábalo Saffo con su amante es Saffo con su amante pintó también las posibles relaciones entre Daniel y Nabucodonosor la de varios personajes que aparecen que posiblemente fueron eunucos de la corte de Nabucodonosor y que aparecen en la Biblia pintó la gente caído todos bastante con un autocontenido homoerótico o que representan algún tipo de relaciones homosexuales bien era uno de los pintores más célebres más mejor valorados del grupo de los pre-rafaelistas ¿por qué cayó en desgracia? pues fue encontrado en un urinario practicando sexo oral fue detenido y su reputación se vino abajo intentó remontar su carrera marchando a Francia pero aún tuvo peor suerte que Oscar Wilde porque en Francia lo volvieron a detener y lo volvieron a encerrar fue abandonado por todos sus amigos por toda su familia y su obra pasó al olvido prácticamente hasta finales del siglo XX el artista que intentaba el artista que era que prácticamente que tenía relaciones homosexuales o que intentaba plasmarlo tenía sus peligros y por eso en muchas ocasiones tenemos nos es muy difícil poder llegar a conocer esta realidad ahora nos vamos a Bélgica esta obra está en el Museo d'Orsay de París pero estaba destinada a la Sorbona no sé si veis nada que os llame la atención el tipo de figuras es simbolista el pavo real el árbol bueno su nombre es la escuela de Platón normalmente podemos ver claramente esa dualidad entre el mundo griego y el mundo cristiano porque si contáis son doce doce discípulos que tiene y la figura del medio más que Platón parece otra persona y veréis pues claramente se entiende porque en la Sorbona lo rechazaron viendo pues esas figuras estilizadas están cogidos etc es la escuela de Platón el autor Jean de Ville que es belga y empezamos en el mundo de la fotografía no voy a presentar del siglo XX sería inacabable pero en Italia de la Romina hay una serie de personas especialmente el varón William von Gleden viene y se dedica a retratar a los jóvenes no solo a los jóvenes sino que incluso a los prohombres de la ciudad al mismo cura del pueblo aparece con el burro y prácticamente todos desnudos ha montado unas fiestas enormes con ella y la venta de esas fotografías fue uno de los grandes negocios se dice que todavía los abueletes de esta isla cobran royalties de este negocio uno de los grandes coleccionistas de ese tipo de fotografías de este varón fue el mismísimo Alfonso XIII coleccionista de todo lo que podía ser pornografía en la época en que estuvo como bueno que estuvo al frente de este país de forma tan nefasta no él está dentro de una corriente en que defendía también la pederastia griega por eso hacía estas fotografías también aparecía él fotografiándose junto a estos jóvenes junto con otras personas editó una de las primeras revistas incluso anterior a las primeras que aparecieron en Alemania que se llamó Academos en Francia en la que se defendía la pederastia y ahora vamos a Alemania los años 20 vivió en la época de la República de Weimar aunque todavía estaba vigente el famoso artículo 175 vivió una gran época una gran época de libertad en donde la visibilización de las personas de los transexuales de las lesbianas de las personas que tenían de los homosexuales fue enorme uno de los autores que mejor plasma esta situación sobre todo a la hora de pintar a personas transexuales y lesbianas es Soto Dix esta es una imagen que representa el famoso Cabaret El Dorado el Cabaret El Dorado como sabéis es en el que de alguna forma la película Cabaret se refiere a él y que se basa en la obra Dios Berlín de Christopher y bueno también de la Alemania de los años 20 es la época en la que más en la que más se visualiza la relación entre las mujeres las mujeres prácticamente hasta 1930 las lesbianas estuvieron junto a los movimientos homosexuales luchando por la abolición del artículo 175 no porque les afectase a ellas sino porque los derechos de la mujer en Alemania no estaban reconocidos y en esta lucha ellas estuvieron junto a los grupos homosexuales de Alemania esta es una imagen ya creo que ya es bueno es de la penúltima que presento de pinturas después voy a explicar otra historia este es un pintor mexicano que en en París vivió en la Bohemia y vivió abiertamente su homosexualidad se llama Ángel Zárraga una característica si miráis fotografías de Modigliani veréis que este San Sebastián es Modigliani porque lo utilizó de lo utilizó su imagen para pintarlo vivieron juntos la Bohemia bueno como sobre todo Ángel Zárraga después en México se convirtió en un político de derechas y un perseguidor de todo lo que olía a homosexualidad pues cualquier posible relación entre ambos está negada pero queda aquí esta imagen que bueno de un contenido homoéutico indudable curiosamente para la figura de esta señora que está aquí rezando utilizó la fotografía de su propia madre y vamos a a a 1930 el libro ya el libro es el libro blanco de de Boutot en 1930 hizo las primeras ilustraciones para este libro como después podéis ver pues los dibujos los dibujos de 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 son verdaderamente bastante importantes a la hora de de ver lo que fue el arte de homosexual dime bien y pasamos al cine la primera imagen que tenemos de cine moviéndose y con sonido sin utilizar lo que es después la cinematografía es de finales del siglo XIX principios del XX y es del equipo de Edison y son cogieron a dos trabajadores los pusieron a bailar y otro es con un piano con un violín y son dos hombres bailando esta es la primera imagen en la que se vio sonido y movimiento junto no es con la técnica de la cinematografía por lo cual hasta la llegada del cantante calvo de cantante calvo no se consideró que fuera sino hablado pero la primera imagen con sonido que se tiene es dos hombres bailando pero en los años 30 había una libertad para hacer cine que después se perdió y el cine muestra en bastantes ocasiones más en Alemania que en Estados Unidos las relaciones homosexuales una de las primeras películas en la que esto aparece es una de Dreyer precisamente Dreyer es un director danés que hace un tipo de cine más bien filosófico existencialista podríamos decir pero que hizo una película ahora no recuerdo el nombre en la cual el tema es bastante parecido al de muerte en Venecia de Visconti en la cual se ve claramente el deseo de un hombre mayor hacia un joven de una forma bastante ambigua pero evidente pero la primera película donde aparece de forma evidente la relación entre dos personas es diferente a los demás de Alemania del grupo de gente que trabajaba con Magnus Hinsfield cuenta la historia de dos amantes que después sufren el chantaje de una tercera persona entre plano y plano va apareciendo Magnus Hinsfield explicando cada una de estas cosas que son las terapias reparativas como es qué es la homofobia cómo son las relaciones homosexuales fue la primera la primera película digamos claramente de contenido claramente homosexual también la primera película de lesbianas fue mujeres en uniforme de 1930 en Alemania es necesario decir que estas películas la mayoría fueron completamente destruidas incluso el famoso Nosteratum casi toda esa gran producción que hubo en Alemania de los años 20 fue destruida por los nazis pero alguna copia quedó y de ellas se han podido volver a rehacer tanto la anterior como esta tuvieron bastantes versiones posteriores Romy Schneider hizo una de una versión póstuma de esta desconocos y era también explicando la historia de un amor entre lesbianas como explica esta bien vamos a Estados Unidos en Estados Unidos principalmente son los propios alemanes que van huyendo de ante la presencia y el ascenso del nazismo quienes van a Estados Unidos y empiezan a hacer cine pero allí las cosas son distintas Murnau que es el director de esta película podía vivir su homosexualidad abiertamente en Alemania pero en Estados Unidos la podía hacer pero de puertas para dentro porque aunque en Hollywood estaba muy muy arreglado la realidad es que los tabloides la presencia sensacionalista se cebaba con ellos bien Tabú es una película donde principalmente lo que resalta es el contenido homoerótico porque cuenta una historia de un príncipe y una princesa etcétera la realidad es que Murnau fue allí a realizar esta película pues también porque al llegar al cine sonoro sus películas no tuvieron un gran éxito y fue a los mares del sur donde también había un amante suyo y rodaron esta película esta película tuvo un Oscar a la mejor fotografía es Tabú pero él no llegó al estreno porque pocos días antes tuvo un accidente y la prensa además inventó una historia que para desacreditarlo que murió mientras realizaba sexo oral con el conductor el conductor sí que era su amante era un filipino de 15 años pero no hay ninguna evidencia de que eso fuera cierto la capacidad inventiva de la prensa de la prensa de los tabloides de los ángeles en aquellos tiempos superaba alguna prensa que conocemos en la actualidad en este país y también había dos ejemplos más uno es Lost in Sodom que fue después de aquella que ya es de 1933 en donde se ve Lost in Sodom la presencia de Lost en Sodoma donde cuenta la historia pero con la interpretación que hacemos normalmente de que se castigó a la ciudad de Sodoma por no atender perfectamente a los peregrinos pero donde se ven perfectamente las relaciones en los bailes que van haciendo las relaciones homosexuales entre los hombres de aquella ciudad y dos guiños que hizo Chaprin en el cine son dos guiños uno fue disfrazado él se disfraza de mujer mientras toda una serie de adultos la van persiguiendo para conseguir sus favores en una de sus películas y en una segunda una chica que se ha disfrazado de chico lo seduce y se da un beso él lo sabe pero se aprovecha bueno espera déjalo aquí no pasa esa siguiente esto es para explicar que ese tipo de imágenes a partir de 1930 fueron muy difíciles de poder hacer apareció un código el código Hayes en 1930 en los cuales incluso besarse era bastante difícil y lógicamente a partir de este momento la posibilidad de que aparecieran relaciones homosexuales no pases la posibilidad de que aparecieran relaciones homosexuales fue bastante difícil ¿cómo se representaba? bueno cuando decían en el cine que alguien olía un olor de cardenia y entraba alguien estaba diciendo que entraba un homosexual cuando normalmente aparecía un homosexual pues era una persona de los bajos fondos o un noble decadente que no puede tener relaciones y que es algún amargado podemos hablar de Alcomaltés podemos hablar de Laura pero todavía hay un caso hay una representación mucho más patética la representación de las lesbianas en el mundo del cine es en aquellos años verdaderamente lamentable por no decirlo más los personajes que normalmente realizaba Mercedes Cambridge que no sea de una nefasta mujer de un motorista en set de mal con una capacidad de delictiva enorme sea el personaje de otros personajes Johnny Guitar por ejemplo pero el caso más patético a mi entender son algunos casos en los que apareció Doris Day haciendo un papel ambiguamente de lesbiana en donde al final aparece un macho muy guapo él si fuera pues Ro Hudson mejor curiosamente y al final ella decide caer bajo los brazos de un encantador hombre pero la película más grave es el personaje cuando encanta el personaje de Calamity Shane Calamity Shane es un personaje de las épocas de los exploradores de los Estados Unidos que se caracterizó por querer llevar una vida de hombre que se vistió siempre como hombre que vivió entre hombres y entre ellos contaba como los demás hombres contaban historias de esos ligues con mujeres pues ya contaba ligues que había tenido con otros hombres pero la historia se contaba porque no se conoce ningún tipo de relación jamás con otro hombre la película que hizo pues acaba muy bien lógicamente después de ser así al final aparece un hombre que le da un revolcón enorme la pobre se resiste todo lo que puede pero después se convierte en una encantadora mujer muy femenina esa es bastante la idea que tenían otra película otra película en la que podía sí, pero ya es igual otra película en la que podía aparecer por ejemplo donde ya se trata con un mayor interés este hecho es la calumnia pero al final el personaje lesbiano tiene que suicidarse por el sentimiento de culpa que tiene por su sexualidad paralelamente mientras que en Estados Unidos prácticamente hasta los años 70 no aparecen en positivo ese tipo de personajes incluso cabaretes de las primeras en las que aparece los chicos de la banda etcétera en el cine europeo sí en el cine europeo en el cine italiano incluso Fellini Pasolini etcétera en la cine inglés en la cine francés desde desde Le Chant d'Amour de Jean Genet o algunos films de Cocteau o en la cinematografía francesa podéis encontrar mucho en Alemania nada en Alemania la persecución contra la homosexualidad hace que sea Alemania oriental comunista digamos República Democrática Alemana la que haga el primer film de contenido homosexual en los años 60 ser homosexual no es una perversión se llama el film o algo parecido donde una serie de jóvenes desnudos aparecen hablando allí y teorizando que es un soportable la película pero es bastante interesante y es de los años 60 en Alemania oriental cuando en la Alemania federal todavía era perseguida y curiosamente en España también hay una película que se llama también diferente una película no excesivamente éxito comercial pero que pasó curiosamente la censura supongo que lo vio tan poca gente en aquellos tiempos que evitó que la censura la eliminara porque lógicamente posiblemente lo habría hecho y bueno y para acabar dos imágenes actuales son de México en México hoy digamos ya la cultura pues la representación iría por otros caminos donde la gente lo expresa hace un dibujo estos son exvotos el exvoto es un agradecimiento que hace que se hace a un santo a una virgen por una concesión hay una cantidad enorme de exvotos en México exvotos en donde agradecen parejas del mismo sexo esta concesión curiosamente un país donde las jerarquías tanto la católica como la evangélica persiguen este tipo de relaciones están generalmente llenos de faltas de autografía porque está escrito a mano por las personas que hacen este agradecimiento la pareja formada por el amor que se tiene Eduardo y Miguel se fortalecen cada día más con la comprensión que se tienen por eso lo agradecen al santísimo San Sebastián y la última tal vez en homenaje a este país y a la persona que nos ha abandonado una imagen de dos mujeres dándole la gracia a la virgencita Dolores y Claudia le dan las gracias a la virgencita de Guadalupe por hacerles milagro de que sus familias aceptaran su relación como pareja y ya no andarse escondiendo y viven muy felices es del 2001 pero son bastante recientes todas estas esto podría ser en países donde más o menos está perseguida o no está plenamente aceptada como de forma de forma de alguna manera espontánea van apareciendo este tipo de cosas y nada más pues acabamos aquí lo de hoy gracias a todos aplausos gracias aplausos aplausos